Hola que tal chicos, bienvenidos a una vez mas al nuevo video para el canal Este video nada mas es para mostrarles como va el avance del jardin que estoy haciendo aca atras Como saben este jardin lo estoy haciendo tropical Con la mayoria de las plantas que hay de aca de la region de donde vivo que es de Tabasco Les voy a mostrar el avance que llevan hasta ahorita las plantas Ya se adaptaron, ya estan creciendo mas y mas y mas Ya nada mas me faltan un poquito mas de plantas para terminar esto Y esperar en este caso que se sigan reproduciendo y en este caso creciendo mas La mayoria de las plantas si es que no todas son altas Entonces para hacer juego con todo esto pues prácticamente las puse ahi También me va a hacer falta una costilla de Adan que esa la voy a ir a buscar mas adelante Ya cuando la parte de aca de enfrente de un poquito mas de sombra Ya que las costillas de Adan son de lugares húmedos y de sombra Entonces por si la pongo ahorita aqui como todavia no dan muchas las sombras de frente Se me pueden llegar a morir o se me pueden llegar a poner un poquito amarillas Esto por el detalle del sol Cuando ya estan mas grandes en este caso las palmeras y de un poquito mas de sombra lo que es la parte de enfrente Entonces si la voy a colocar en la parte de atras donde tengo la mate de romero Para que se vaya adaptando, se vaya pegando en este caso a lo que es la pared Y se vaya desarrendo y se vaya extendiendo para hacer juego con todo esto aqui del jardín El pasto perdón ya lo pude hacer una semana Ahorita ya esta un poquito mas grande Dentro de una semana o dos ya se va a tener que volver a pudar para que se vaya tomando forma Ya que este pasto como les he comentado a lo largo de todos los videos Si lo descuidan un poco se pone un poco feo Ok Mas que nada no se ve parejo lo que es el pasto Ok Ya las fogambillas, planteo otras fogambillas que ahora tengo un momento y se las voy a mostrar La plantela que tenia en la parte de arriba es la blanca La puse en esta otra parte de aca de la reja Para que igual se enrede en todo esto Ok Y se combina con la blanca con rosado Que tengo la principal aqui enfrente Ok Les voy a mostrar las plantas que he estado colocando en esos días que no he grabado Ok Y tambien decirles que ya no faltan tantos días para que todo esto ya termine Una vez que ya termine de grabar todos estos videos Lo que voy a hacer es que voy a dejar que crezcan las plantas y se desarrollen Ok Tambien las plantas que vaya colocando aca Ya no se las voy a grabar Entonces nada mas las voy a grabar por fragmentos pequeños Que plantas he ido colocando para no hacer muy largo el video Obviamente si voy a llevar la portada dia tal y dia tal ok Pero ya no va a ser tan largo el video Entonces nada mas como ya faltan pocos dias Ya nada mas les voy a mostrar que plantas voy a ir colocando Y ya este Para que ustedes lo vayan viendo Y se vayan dando la idea ok Bueno pues espero les guste y continuemos Bueno pues les voy a comentar Les voy a empezar a decir perdon Que esta enredera morada Que ustedes ven aqui Ok Ya esta Bueno ya estaba mas grande Lo que hice nada mas fue podarla Y colocarle todos los gajitos chiquitos En toda la orilla de aqui Del borde de la Donde estan las piedras Ok Todo hasta aca Si hasta aca Si hasta aca Obviamente que cuando ya las enredaderas moradas crezcan Obviamente se va a ver Ahora si que todo el borde morado Y los espacios que queden por ejemplo aqui asi Libres Tambien las voy a seguir juntando Para que se vaya ahora si que juntando todo Y se vea bonito Ok Tenia pensado colocar igual en todo el borde mañanitas Pero como saben las mañanitas Ahorita le tengo un El detalle con ellos perdon Es que tiene una plaga Entonces las vamos a esperar a que se terminen de morir Y empezarlas a colocar Atras de la morada Para O en medio de las moradas Para que se vea todo esto bonito La verdad que aqui casi no se nota mucho Pero ahora si que Si lo ven uno aqui Fisicamente Se ve bonito todo el borde Ok Ya las palmeras Crecieron Se estan desarrollando Algunas pegaron Algunas no se adaptaron Desgraciadamente las tuve que quitar Pero ya de las que quedaron De hecho si son varias Este ya las deje ahi para que se sigan creciendo Ok La mate de romero que tengo en la parte de alla La coloque varios gajos aqui En toda la parte de aqui Para que siga juego con todo esto Como saben Esta mate de romero Es esta miren Esta enorme Ok De hecho todos esos gajos Que estan aqui asi abajo Para aca si Son gajos nuevos Entonces no los he querido Seguir reproduciendo Porque por lo menos Aca tambien tengo En todo el borde Puse Para que se vaya haciendo Juego con todo esto Ok La bugambilia De dos colores Ya esta creciendo mas A ver si le alcanzan a ver Ok Estas plantitas Las encontre botadas En la basura Las traje A ver si Si me pegan Y si las puedo seguir reproduciendo Ok Las Estas Orejas de elefantes Ya estan grandes Si Ahi si las alcanzan a ver Ya estan grandes Ya Afortunadamente Ya pegaron Ya estan mas grandes Ahorita ya Lo que sigue Ya es que se desarrollen enormes Para que se vean Como esta grandota Que tengo aca Ok Y hacer juego con todo esto Si Las Este ¿Cuál es otra? Ah La bugambilia Si De hecho Ahorita las voy a regar Porque les falta un poquito de agua Este Esta ya la puse aqui Ya la pegue Para que se enreden todo esto Esta es blanca Color blanca Nada mas Ok Estas tambien me las encontre En la basura De estas Tengo varias Aca Que son estas Si Ok Tengo manoliones Que tambien las fui a Este Las traje Ok Se me las regalaron Si En todo el borde Tengo elirios Y color melón Ok Alla esta la piña Esta mas grande Las heliconias Son estas Estas todavía no me han pegado Ok Espero que Que peguen Que no se me muera Ok Aca tengo la otra Esta chica Aca tengo otra Que este es otro tipo De heliconias Esta es amarilla Y las de alla Son este Rojas Ok Alla tengo mas manolión Alla tengo Esta otra Matita de romero Ok Aca tengo mas Orejas de elefante Que ya son mas grandes Alla atras Tengo mas Palmeras Que se adaptaron Muy bien Como son de sombra Se adaptaron Ok Aqui estan las banderas Ya estan creciendo mas Son estas Estas Voy a ver Si traigo mas banderas La verdad Que se ven Muy bonitas Ok Ahi tengo mas plantas Ya puse mas Ya estan creciendo Afortunadamente Y gracias a ellos Estan creciendo mas Ya cuando Como saben Ya cuando todo esto Crezca mas Y mas Y mas Va a ser juego Junto con la bogambila Que tengo aca Junto con la costilla De dan Que voy a colocar alla Y junto con las bogambilas Que se enreden En todo esto Para que todo esto De sombra Y se vea muy Pero muy bonito Ok Ahi les voy a hacer Una toma Perdón Antes que se me descarga El telefono De como va esto Si Si lo alcanzan a ver A ver Creo que a él Se va a alcanzar Si La pueden ver Este Hasta aquí Sería el video De hoy chicos Espero les haya gustado Como saben Esto va paso a paso Y poco a poco Principalmente Que las plantas Crezcan Y se desarrollen Como saben Aquí estoy haciendo Un jardín tropical A esto todavía Le faltan Un par de plantas mas Quizás Con unas 7 8 plantas Y de esas 8 Voy a tener Más Este Hagan de cuenta Que de una planta Voy a tener varias Y así Ok Para que me vayan Entendiendo Si Bueno pues chicos Hasta aquí Sería el video De día de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos muy pronto En un próximo video Hasta luego Y gracias por Su apoyo Al canal Por sus comentarios Por sus likes Por sus suscripciones Y todo Por todo eso Ok Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video